El domingo a iniciar obras en Cancún, el puente que va a comunicar la zona turística con Cancún, con un puente de casi 10 kilómetros sobre la laguna. Es una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos, ya se está trabajando, se va a iniciar toda la reparamentación con concreto hidráulico de la avenida Luis Donaldo Colosio, que siempre ha sido un problema ahí por los baches, y dos o tres obras más urbanas se van a invertir en Cancún como 12, 15 mil millones de pesos. Este puente estaba proyectado hacerlo de paga que cobraran por el puente. Entonces, decidimos hacerlo con presupuesto público, porque es un reconocimiento al pueblo de Quintana Roo y en especial a la gente de Cancún y de toda esa región, todo lo que es el Caribe, porque le han dado trabajo a mucha gente de todo el país durante todo el periodo.